Abollito a Superafepr Abollito a Superafepr Fuerte el aplauso para Super Como les comento, es para abrir el tap para quemar la canción de música, queridos. No lo dejen sin música, por favor. Bueno, pues ahí tenemos la obra de food. Todo listo para food. Todo listo para food y se arranca food. Fuerte, fuerte el aplauso para food. Fuerte, fuerte el aplauso para food. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte el aplauso. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para food. ¡Fuerte el aplauso para la policía! ¡Fuerte el aplauso, espéleta! ¡Fuerte el aplauso, espéleta! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!